Bienvenidos a nuestro canal, el plasma vital, la esencia del universo. ¿Qué pasaría con el ser humano si la Tierra colapsara? El planeta Tierra puede colapsar por diversos motivos. Uno de ellos es el cambio natural o ciclo energético del planeta. Otro motivo puede ser por la intervención de fuerzas internas o externas, que tiendan a modificar el planeta voluntaria o involuntariamente. Independientemente de esto, si la Tierra colapsa, el espíritu humano puede permanecer en distintos estados de existencia, como dormido, consciente de lo que es y su pertenencia a la fuente creadora o entregado a la oscuridad. Si la Tierra colapsa por terremotos múltiples, cambios bruscos en el clima e inversión de los polos en el tiempo, algunos espíritus humanos serán llevados en recipientes especiales para su control y cuidado. La mayor parte de los espíritus humanos que habitan en cuerpos básicos de carne serán llevados en contenedores dentro de naves espaciales simulando arcas en las cuales serán puestos en criogenia. Luego de esto, se formateará el cerebro humano y se reorganizarán las ideas en su mente, teniendo cuidado en refaccionar los cuerpos materiales si necesitan alguna atención por enfermedades, heridas, entre otras, ya que es más conveniente para los seres extraterrestres refaccionar que crear un cuerpo nuevo. En este río revuelto vendrán distintos pescadores, como seres extraterrestres oscuros que abducirán a seres humanos que esperan ser salvados, también a sectas platillistas y adoradores del demonio. Otras entidades vendrán a robar espíritus para ocuparlos como pilas energéticas. Al igual que los anteriores, pueden venir seres angelicales leales a la fuente divina, que ayudarán al espíritu humano a despertar para que sean conscientes de su poder, rechacen de su interior a la sombra maligna y sean libres. Todos los seres oscuros y lacayos de la sombra maligna tienen distintas agendas y planes según los acontecimientos que se pueden dar en el planeta Tierra y en el sistema solar. Después que pase la tormenta y vuelve al equilibrio en el planeta Tierra, podrán hacer una nueva programación. Esto es todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!